Gracias a Dios, acá con un buen día, con muchas ganas de poder practicar para ver si clasificamos para los torneos a Mar del Plata. Perfecto. Hay unos cuantos parejas de salto que van a ir a los regionales primero, ¿no? Sí, hay muchas parejas, pero en disciplina somos los que estamos acá, ¿no es cierto? No, faltarían otros que son de mayor edad, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los que estamos practicando fuerte para poder ir a clasificar y ir a Mar del Plata. ¿Cuándo son los regionales? 9 de agosto, en la ciudad de Rojas. Y ahí sale una pareja por categoría para Mar del Plata. Y por acá estamos viendo que hay obras también, ¿no? Hay reformas, ampliaciones. Los chicos que ahora tomaron la comisión están trabajando fuerte, están trabajando muy bien. Felicitaciones a ellos porque la verdad que es para nosotros un orgullo de que esto se vaya para arriba. ¿Qué cantidad de gente viene más o menos a practicar fuera de los que están practicando para los torneos? Si el tiempo nos acompaña, los abuelos y la gente, mucha gente joven también nos está acompañando. Se está dedicando al deporte, venir a pasar un rato con los abuelos, tomar mate, compartir. Sábado y domingo, gente que no trabaja tan bien, compartimos. Sí, unos 50, 60 personas saben venir al tarde y pasan el tarde y juegan a las cartas y juegan al tejo. Y si son días como hoy, mejor todavía, ¿no? Sí, no, como diría, sí, hoy sí, hermoso, sí. Se hace chocolate. ¿Cómo? Se hace chocolate. A veces comen los domingos también a mediodía. El que viene come, el que no oya, después viene la tarde a tomar mate. Bueno, bárbaro, está genial el lugar. Y ahora con estas comodidades que están consiguiendo. A toda la gente que nos quieran acompañar, sábado, domingo, en día de semana estamos. A ver, si quieren venir a practicar tejo, venir a tomar un mate, compartir, acá los esperamos. Bueno, bárbaro, a seguir entrenando y gracias por que pararon un ratito para atendernos. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Gracias.